En este video, te revelaré mediante una poderosa y curativa historia Zen, los 11 trucos para reducir hasta un 88% tu vejez. Pon especial atención a esta historia, ya que son trucos que se han aplicado en el transcurso de miles de años dentro de la comunidad budista. En un apartado rincón de las montañas, en un pequeño pueblo rodeado de verdes bosques, vivía Amón, un anciano cuya sabiduría era tan antigua como las colinas que lo circundaban. Amón, conocido por su profundo conocimiento de los secretos de la vida, era la fuente de sabiduría para aquellos que buscaban respuestas a los misterios de la existencia. Un día, Elar, un joven inquieto y curioso, decidió emprender un viaje hacia la morada de Amón en busca de las claves para una vida larga y saludable. Amón recibió a Elar con una cálida sonrisa, invitándolo a sentarse en una estera tejida a mano en su modesta morada. Amón, con ojos centelleantes que habían visto décadas de vida, compartió con Elar el primer truco para reducir hasta un 88% el proceso de envejecimiento. La respiración consciente. Amón, con paciencia, guió a Elar hacia el arte de respirar. Le explicó que la mayoría de las personas no aprovechaba plenamente su capacidad pulmonar y que la respiración profunda y consciente permitía que el oxígeno fluyera de manera óptima por todo el cuerpo, rejuveneciendo cada célula. Mientras los rayos dorados del atardecer se filtraban por las ventanas de la cabaña, Amón enseñó a Elar a inhalar lentamente, permitiendo que el aire fresco llenara sus pulmones y exhalar de manera controlada, liberando tensiones acumuladas. Pasaron horas antes de que Amón revelara el segundo truco, en el que destacaba la importancia de la alimentación consciente. Amón compartió con Elar que la clave estaba en consumir alimentos frescos y naturales, ricos en antioxidantes y nutrientes esenciales. Mientras conversaban, Amón desplegó una variedad de frutas y verduras, cada una con colores vibrantes que reflejaban su riqueza nutricional. Amón alentó a Elar a disfrutar cada bocado, prestando atención a los sabores y texturas y evitando comer en exceso. El anciano le aseguró a Elar que la elección consciente de alimentos podía ser una fuente de energía vital para el cuerpo. Amón, continuando con su enseñanza, reveló el tercer truco, el ejercicio equilibrado. Amón, a pesar de su avanzada edad, demostró con gracia movimientos que denotaban una vida de práctica física regular. Explicó que el movimiento regular del cuerpo mantenía la flexibilidad y fortaleza muscular, elementos esenciales para envejecer de manera saludable. Amón recomendó una combinación de ejercicios aeróbicos, de resistencia y flexibilidad, adaptados a las capacidades individuales de cada persona. Instó a Elar a buscar actividades que disfrutara, para que el ejercicio se convirtiera en una fuente de alegría y bienestar. La tarde avanzaba y Amón compartió el cuarto truco, que se centraba en la práctica constante de la meditación. Amón explicó que la meditación no solo calmaba la mente, sino que también tenía beneficios tangibles en la reducción del estrés y la mejora de la calidad del sueño. En un rincón tranquilo de la cabaña, Amón guió a Elar a través de técnicas meditativas, enseñándole a enfocar la mente en la respiración y a encontrar la serenidad en el momento presente. Mientras las sombras de la noche se extendían sobre el pueblo, Amón y Elar exploraron juntos los caminos de la mente tranquila. Cada truco era como una joya preciosa que Amón entregaba con sabiduría. Y el quinto truco no fue una excepción. Este se centraba en la conexión social. Amón compartió con Elar la importancia de cultivar relaciones significativas y positivas. Habló de la necesidad de mantener lazos familiares fuertes, nutrir amistades y contribuir a la comunidad. Amón destacó cómo el amor y la conexión emocional eran pilares fundamentales para la salud y el bienestar a medida que las décadas avanzaban. La cabaña resonaba con las historias de Amón sobre la importancia de la amistad y la alegría que emanaba de compartir momentos con seres queridos. El sexto truco, según Amón, abordaba el descanso reparador, una piedra angular para envejecer de manera saludable. Amón insistió en la importancia de un sueño de calidad para permitir que el cuerpo se regenere y repare. Sugirió a Elar crear una rutina relajante antes de acostarse, evitando distracciones electrónicas y creando un ambiente propicio para el descanso. Amón compartió historias sobre noches tranquilas bajo un cielo estrellado, donde el sueño se convertía en un santuario para revitalizar mente y cuerpo. La conversación entre Amón y Elar avanzó, y el séptimo truco, según el anciano sabio, se centraba en la adaptabilidad mental. Amón explicó que la capacidad de aceptar y adaptarse a los cambios era esencial para enfrentar los desafíos de la vida. Sentados junto a la débil luz de una lámpara de aceite, Amón compartió experiencias de su propia vida, narrando momentos en los que la resiliencia y la flexibilidad mental lo habían guiado a través de las tormentas de la existencia. Aconsejó a Elar cultivar una mente abierta, practicar la resiliencia y aprender de las experiencias, utilizando cada desafío como una oportunidad de crecimiento. El octavo truco, de acuerdo con Amón, abordaba la importancia de la hidratación adecuada. Amón destacó que el agua era esencial para todas las funciones corporales y que la deshidratación podía acelerar el proceso de envejecimiento. Mientras compartían una taza de té herbal elaborada con hierbas de los campos cercanos, Amón recomendó a Elar beber suficiente agua a lo largo del día. Subrayó la necesidad de adaptar la cantidad de acuerdo con las necesidades individuales y las condiciones climáticas, enfatizando que la hidratación óptima era como un elixir para el cuerpo y la piel. El noveno truco se centraba en el mantenimiento de la curiosidad y el aprendizaje continuo. Amón, rodeado de pergaminos antiguos y libros gastados, explicó que mantener la mente activa y buscar constantemente nuevas experiencias y conocimientos mantenía la plasticidad cerebral y estimulaba el crecimiento personal. Amón alentó a Elar a explorar diferentes áreas de interés, a sumergirse en la lectura, a aprender nuevas habilidades y a alimentar su espíritu curioso como si fuera un jardín en constante floración. A medida que la conversación fluía, Amón reveló el décimo truco, centrándose en la práctica regular de la gratitud. Amón, con ojos brillantes llenos de agradecimiento, explicó que mantener un diario de agradecimiento permitía reconocer y apreciar las pequeñas alegrías y bendiciones de la vida. Animó a Elar a reflexionar diariamente sobre las experiencias positivas, los encuentros significativos y las lecciones aprendidas. Amón compartió cómo la gratitud fomentaba una mentalidad positiva, cultivando un corazón agradecido que irradiaba bienestar. El undécimo truco, el último secreto compartido por Amón, estaba relacionado con la creatividad y la expresión artística. Amón animó a Elar a explorar su creatividad a través de diversas formas de expresión artística. Con pinceles y papel en mano, Amón guió a Elar en la creación de arte, explicándole que esto no solo proporcionaba una salida emocional, sino que también estimulaba la mente y el espíritu. Amón compartió historias de cómo la creatividad se convertía en un río que fluía a través de su vida, proporcionando vitalidad y un sentido más profundo de conexión con el mundo. A medida que la noche caía sobre el pueblo, Amón concluyó sus enseñanzas, dejando a Elar con un cúmulo de conocimientos que abarcaban desde la respiración consciente hasta la expresión artística. El anciano sabio le recordó a Elar que estos trucos eran más que simples directrices. Eran prácticas que, cuando se abrazaban como un todo, formaban un camino hacia una vida más plena y longeva. Con un corazón lleno de gratitud, Elar se despidió de Amón, llevándose consigo la riqueza de la sabiduría que resonaría en su vida mientras caminaba hacia un futuro de salud y vitalidad. La historia de Amón y Elar nos deja una profunda reflexión sobre la naturaleza holística de la vida y el envejecimiento. Cada truco compartido por Amón no es simplemente un consejo aislado, sino una pieza clave en un rompecabezas que forma un camino hacia una existencia más plena y longeva. Desde la respiración consciente hasta la expresión artística, la enseñanza de Amón destaca la importancia de abordar la vida desde diversas perspectivas, física, mental, emocional y espiritual. Y hasta aquí el video. Si crees que la información te sirvió de ayuda, puedes apoyarme con tu suscripción y dejando tu like. También te recomiendo el siguiente contenido. y el siguiente contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.